En operativos de vigilancia y control realizados por el personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y el grupo de operaciones especiales, se logró la captura de Jonás Frontado Hernández, alias El Chamo, quien portaba municiones para fusil y dosis de estupefaciente en zona rural de Albania. Según fuente policial, la acción se desarrolló en la invasión ciudad Albania, donde abordaron alias El Chamo para practicarle un registro a persona, el cual se opuso inicialmente al requerimiento policial y trató de escapar, escondiéndose en el cambuche. Hasta ese sitio llegaron los policías, quienes lo detuvieron y le presionaron una mochila que llevaba encontrándole en su interior 20 cartuchos para fusil calibre 5.56 mm, 5 cigarrillos artesanales de marihuana, 10 bolsas plásticas con clorhidrato y cocaína y una barra pactada con cocaína para dosificar. Inmediatamente le leyeron los derechos que le asisten como persona capturada por porte ilegal de arma de fuego y tráfico de estupefaciente y lo dejaron a disposición de la autoridad judicial competente. Gracias por ver el video.